Buenas noches, y esta vez creo que sí es el último mes. Ahora me ha llevado la inmensa alegría de encontrarme con un buen amigo, creo que hace 8 millones de años que no lo veíamos. Julio Campadilla ahora es director para Europa del Este, del City Park, nos conocíamos desde hacia ellos. Tenemos que ir a la cena lo antes posible, una sola vez, un banco, en tu caso un bancazo. ¿Cómo se defiende del acoso, o al menos de la competencia, de las fintechs nuevas que no hacen más que decir que no son tan buenos? Pues, la verdad es que ha habido un poco de evolución en cuanto a cómo vemos los bancos a las fintechs. Realmente, ahora las vemos más que como una competencia, más como un posible partner o socio en ciertas actividades. Yo creo que hay áreas en común en las que bancos y fintechs pueden colaborar juntos. En el único sitio donde las fintechs pueden ser más competitivas es el mundo de los pagos. Pero, bueno, hay áreas comunes en las que se pueden trabajar. Entonces, yo creo que más que defenderse, yo creo que es ver posibles sinergias que puedas tener con, digamos, con alguna relación. Yo creo que lo más importante que vemos nosotros como sector bancario es que, sean fintechs o no sean fintechs, todo el mundo esté bajo la misma regulación o supervisión. Lo que sería un gran problema es que a los bancos se les pida una regulación concreta y empresas, como digo, sean fintechs o no fintechs, bueno, pues no tengan ese tipo de regulación. Sobre todo pensando, que es el escenario de la regulación, y no tanto porque a los bancos le pueda doler más o menos y que le pueda hacer más daño a la competencia o no, sino en el fondo también por el bien del consumidor. Porque al final, una de las ventajas de la regulación es que se proteja al usuario final o al consumidor final. De sectores que no estén bien regulados, pues podría dar problemas que al final acaban también repercutiendo en el cliente final. Yo creo que sería verlas más como, digamos, posible pari, y luego segundo, en cualquier caso, que todos tengamos el mismo nivel, digamos, de requisitos para operar en los mercados. Pero me hace claro que las autoridades monetarias tienen más o menos decidido que hay dos tipos de regulaciones, en función de dónde consiguen los fondos, las entidades que los puestan, que los prestan. ¿Eso os parece razonable? No, a la banca general. No, en general, como lo vemos, es más, como digo, es que para la misma actividad, misma revolución. No, aunque comparamos actividades distintas, pues no, pero es, para una misma actividad, una misma revolución. Seas el tipo de empresa que seas, seas un banco, seas un fintech, seas Google, seas una tecnológica. O un particular que quiera. 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 Que quiera dar un prestiguito que sale a un tercero. Entonces, es igualdad de tratamiento, regulatorio, jurídico, supervisión, dependiendo del tipo de actividad que hay. Yo creo que eso sería lo que hay que pedirle a, digamos, a los políticos y a los reguladores. La última. Además de que sea una intención. Dependiendo. ¿Lo habéis pedido? Sí, hombre, yo creo que el, digamos que, bueno, voy a utilizar esta palabra que siempre da un poquito de miedo, pero ahí, obviamente los bancos intentan hacer lobby con, digamos, con quien tiene que tomar las decisiones. Bueno, eso lo que pasa es que las cosas no son automáticas y pasan o no pasan. Pero sí, yo creo que hay un esfuerzo, además de toda la banca, no es de la banca española, no es de la banca francesa, es una banca americana, es de toda la banca, sí hay un esfuerzo por tratar de pasar esto en mensajes, en mensajes calmes. O sea, que dicho está y, o sea, el propio José María Goldán, presidente de la EVE, lo ha dicho muchas veces aquí en público en muchos foros. O sea, que sí, sí hay, sí se está levantando la mano, porque es verdad que hay un, una situación ahora que todavía es un poquito, un, pues un poco difuminada, atípica, atípica, sin duda. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.